El programa Todos a Aprender es la apuesta más importante que el Ministerio de Educación está haciendo para transformar la calidad educativa en el país. Para lograrlo, se está valiendo de varias estrategias. Una de ellas es la de promover el rico intercambio de conocimientos y saberes entre profesores. Es como una cascada. 100 formadores elegidos entre los mejores profes del país se encargan de enseñarle a 3,000 tutores, quienes a su vez se encargan de compartir los conocimientos con 80,000 profes en sus propios salones de clase. Encontramos uno de esos 100 formadores en el Valle del Cauca, el profe Santiago Peña, un docente innovador que trabaja en equipo para enseñar de una manera diferente las matemáticas y que los niños y jóvenes le tomen gusto a los números. Aquí está la historia del profe Santiago. Bueno, mi mamá a los seis meses, por motivos que desconozco, me envió a los seis meses a Tumaco, donde mi abuela materna. Una mujer que me dio los principios, las bases morales, todo pues para ser alguien en la vida como debe de ser. Mi abuela carecía, digamosle, de la parte económica. Entonces ella me envía a los seis años a Cali a vivir con mi mamá de nuevo. Con ella viví dos años, mi mamá dos años a los ocho y ella cuando yo tenía ocho años murió. Entonces me fui a vivir con mi papá. Con mi papá entre los ocho y los quince, los catorce años, estuve donde varias marastras. En el noveno grado de bachillerato, pues mi papá muere. Y ya ahí me toca afrontar la vida de una manera diferente. Igual yo, pues por mi habilidad es numérica. Yo a veces les cobraba a mis compañeros, les cobraba por hacer los trabajos. O le pedía a cambio de eso, a veces le pedía comida o dormía. Ya dependía el momento. Entonces era cuando yo aprovechaba e iba para la galería y todo, para seguir rebuscándome. Estamos en la galería de Santa Elena. Es una de las galerías más importantes de la ciudad de Cali. Entonces yo madrugaba acá a las tres de la mañana. Ejemplo, uno mira esos camiones ahí. Ellos llegan a esa hora dos o tres. Entonces yo ayudaba a descargar, a descargar esos camiones. Y me ganaba pues lo del día. Desayunaba y me iba para el colegio. Entonces cuando yo me graduo, pues me dedico a ser payaso en la ciudad de Cali. Esta es la carrera quinta, entre calle 20 y 13. Que era normalmente donde yo empecé a trabajar la primera vez en mi vida. Me trae gratos recuerdos porque en esos locales yo trabajaba como payaso. Anunciando los productos de cada uno de los almacenes. Sean así restaurantes o vendían ropa. Lo que saliera. Entonces entré a Santiago, que es una universidad privada, a estudiar matemáticas, licenciatura en la noche y de día a trabajar. Durante los primeros ocho semestres de la universidad yo seguí siendo payaso. Y después, digamos, desde el quinto semestre ya alterné ser payaso con ser docente. En el 2005 soy nombrado como docente oficial. Yo siempre que hice un trabajo donde mi sentía era importante. Porque tu un problema, güey, que de niño, tuve problemas de autoestima. Entonces ser docente, dar matemáticas y que los chicos me entendieran, para mí era muy motivante. Y sobre todo que empecé a cambiar la vida de algunos chicos y chicas, como algún docente, la cambió conmigo acá en ese colegio. Ya vi que el estudio y mi profesión me podían ayudar para vivir mejor, vivir dignamente como debe de ser. Y entonces hice la maestría cuando le dio la oportunidad al Ministerio de Educación. El programa Todos Aprender es un programa que el Ministerio de Educación Nacional ha implementado con el objetivo de mejorar las prácticas de aula. En Todos Aprender trabajamos 100 formadores repartidos en todo el país, donde habemos tres en la ciudad de Cali. Además de los 100 formadores, hay 3.000 tutores. En promedio, cada formador maneja 30 tutores. Yo tengo mi cargo 32 de la ciudad de Cali. Lo importante de este programa, o lo que marca la diferencia, es que se hace formación situada. Es decir, vamos a la institución educativa, se trabaja con los docentes. Trabajar con Santiago como formador ha sido agradable hasta el momento. Estamos conociendo su ritmo de trabajo, aprendiendo de él todo lo que nos pueda aportar desde su conocimiento de las matemáticas y creando una estrategia para llevar a cabo un excelente trabajo en equipo como tutores de la entidad territorial. Es un trabajo que me siento bien, un trabajo que transformo la vida de muchos jóvenes y niñas. Es un trabajo que voy en pro de la calidad de la educación. Un trabajo como que pongo en evidencia lo que la educación me dio a mí. Yo le doy a la educación. Un trabajo que me siento bien, importante y que sobre todo uno descubre que Colombia está yendo de mucho potencial, de mucha gente con muchos saberes y mucho que aprender y enseñar. Ahora estoy a punto de ser ya doctor. Es un sueño que nunca lo pensé. Hace 22 años, 23 años no me gradué de este colegio. Me gradué con ella tener un trabajo decente y seguir en la vida. Ahora he conseguido más de lo que he pensado.